Llega la 28ª edición del Festival Internacional Guitarras del Mundo al Centro Municipal de Cultura de Viedma. Esto será el sábado 22 y el domingo 23 de octubre de las 21 horas, repito, en el Centro Municipal de Cultura, donde tendrá lugar este Festival Internacional Guitarras del Mundo, esto es con entrada libre y gratuita. En esta nueva edición, el festival contará con las presentaciones del maestro Juan Falú, la Orquesta Filarmónica de Río Negro, Lucas Bragan, el dúo Yamore y los músicos locales Diego Magnín en guitarra y Elena Sarrazzini, mandolina. El evento, organizado por la UPCN Río Negro y el Gobierno de Viedma, es un espacio que reúne a intérpretes de todo el mundo en el que confluyen las referencias guitarrísticas y los nuevos músicos que ya están tomando la aposta, provenientes de diversos lenguajes musicales y formaciones. El festival cuenta con el auspicio del Gobierno de Viedma, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, de Radio Nacional, de la Televisión Pública, de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro. El Festival Internacional Guitarras del Mundo fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro. El programa, en cuanto a presentaciones se refiere, es el siguiente. Sábado 22, repito, puntualidad a partir de las 21 horas. El dúo Diego Magnín y Elena Sarrazzini, guitarra y mandolina que son de Viedma. El dúo Yamoré, fruto de la unión musical entre Salomé Guevara, de Río Negro, y Cris Bergonzelli, de Buenos Aires. Lucas Bragán, guitarrista, docente, cantautor y compositor de Buenos Aires. Mientras que el domingo 23, a partir de la hora 20, también se pide puntualidad, presentación estelar del maestro Juan Falú y la Orquesta Filarmónica de Río Negro, recreando un amplio y vasto repertorio de raíces musicales argentinas. Repito, guitarras del mundo en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma.